Mientras que hay baja Me olvidó ponerle a las yardas, van en 150 yardas señores Chabela, Hermanos González Cuarta la esperanza para Jalisco Agarra faja para la Chabela La Chabela viene a la puerta número uno señores La esperanza, puerta número seis Puerta número uno, La Chabela Puerta número cinco Oh, me equivoqué La esperanza, cuadra Jalisco Viene en la puerta número cinco Hasta la trasera puerta, 150 yardas La rey de Bucsula Voy a Caifaca, voy a Caifaca Están adentro Agarra faja para este lado Se vinieron, se vinieron ¡Huera, Gratulia! ¡Huera, Gratulia! ¡Eh! ¡Huera, Gratulia! ¡Huera, Gratulia! con los picos tenemos buena transmisión vamos a pasarle la del 10-4 con el norteño señores esperen ahí viene Calisco hay un alfa y oficial hay un alfa y oficial se la lleva a Calisco guarda la chabela con la esperanza ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, aquí es el punterrante!